¡Hola a todos! Y bienvenidos a un nuevo juego que es Pocket Mirror. Este juego lo conocí hace tiempo, cuando aún estaba en desarrollo, más o menos cuando sacaron la demo. Y la verdad es que se le veía bastante potencial. Y ahora que por fin ya lo han sacado, tenía bastantes ganas de probarlo. Lo malo es que aún está únicamente en inglés, pero bueno, ya sabéis que yo voy traduciendo. Solo espero no haberme oxidado mucho a la hora de traducir, porque hace bastante que grabo un juego en inglés. Bueno, sobre el juego es de terror, pero por lo que he leído es un terror por lo general suave, a pesar de que tiene algún screamer y demás. Así que solo espero que mi corazoncito y los vuestros no sufran mucho. El juego por lo que he leído no es largo en exceso, pero tampoco va a durar cuatro partes, por ejemplo. Y sobre los finales he leído que tiene cuatro principales, pero que conseguir uno u otro depende de si has conseguido los finales buenos o malos de cada personaje del juego. O sea que realmente también hay un montón de subfinales y cosas así. Pero bueno, eso ya se irá viendo. Yo como siempre intentaré a ver si puedo conseguir el mejor final de todos y ya se verá si luego consigo los otros o no. Así que vamos a ver si comenzamos a ver qué tal nos va. Mantén tus recuerdos cerca de tu corazón. Nunca debes dejarlo ir, ¿lo entiendes? Sí, madre. ¿Dónde estoy? Vale, ya podemos sumernos. A ver, aquí hay algo. Esto es... Vale, has conseguido un espejo de bolsillo dorado. ¡Mi espejo de bolsillo! Ah, por cierto, se supone que la chica no recuerda nada, ni siquiera su propio nombre. Por eso aparece ahí interrogación junto al personaje. Vale, ahora mismo únicamente tenemos el espejo de bolsillo. Y vale, por lo que veo no se puede guardar desde el menú. Es que ya jugué hace mucho la demo, no me acuerdo. Pero sí que se puede cargar desde aquí. Vale, a ver... Vale, sí, esto es lo típico del volumen. Vale. Pues vamos a ver. Está cerrado, no puedo salir. A ver, pues tocará investigar un poco. Creo que he visto estas flores antes. No puedo llegar a la ventana. A ver el espejo. ¡No tiene reflejo! ¡Es un vampiro! ¡No puedo ver mi propio reflejo! ¡Curioso! ¡Oh, parece que hay algo ahí! ¿Qué era eso? A ver, aquí. Has conseguido una canica roja. ¿Una canica? Alguien viene. Vale, creía que iban a entrar. A ver. No hay nadie aquí. Vale, pues estamos en una habitación. Que parece que tiene varias puertas. Está cerrado. No está el pomo de la puerta. El pomo de la puerta está roto. Vale, básicamente no puedo ir a ningún sitio. No puedo abrirlo. La canica está brillando. Vale, insertar. Ha encajado. Vale, o sea, tiene pinta de que tengo que conseguir seis canicas, ¿no? Pues a ver. Perfecto, aquí podemos guardar. Por lo que he leído, se recomienda guardar bastante a menudo. Pero no pasa nada porque los que me conozcan ya saben que eso lo hago de serie. Ah, bien. Estamos encerrados. Está cerrado. No puedo salir. Muñeca. Me encantan las muñecas en los juegos de terror. Esta muñeca es tan bonita. ¿Por qué está en un lugar como este? Hay como dibujos en el suelo. Egliet. Me pregunto quién dibujó esto. Oh, la muñeca. Sabía que la muñeca iba a hacer algo. ¿Estaba esto aquí antes? Maldita muñeca. ¿Qué es esto? Apunta a la izquierda. ¡La muñeca, tío! Esta muñeca no estaba aquí antes. No quiero acercarme. A ver... Vale. Has conseguido una canica verde. Perfecto. Y ahora ya nos alejamos de la muñeca. Esa risa. Dios mío. Vale, pues... ¿Dónde tengo que ponerlo? Vale. Hay algunos agujeros en el suelo. A ver... Esta también está brillando. A ver, ¿tengo que usarlo o algo? Pues aquí no me ha salido la opción. Vale. Una canica brillante y verde. Sí, de cristal verde. A ver, me vuelve a decir esto. A lo mejor tengo que ponerme encima. Vale, así es. Ahora a la derecha. Guardemos antes de nada. Por cierto, me dejará volver a esta habitación. No quiero volver ahí. Vale, mejor. No vaya a ser que la muñeca nos pegue un screamer. Uy, sin música. Uy, qué susto me ha dado la maldita voz de la niña. Es difícil respirar aquí. ¿Qué es esto? Por favor, perdóname. 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 No fue mi culpa. Yo nunca habría... Estos son... Oh, persona invisible escribiendo. ¿Hola? La pluma se está moviendo por su cuenta. Deberíamos irnos. Juntos. No, gracias. Vale, la pluma flota misteriosamente. Escribiendo en los viejos trozos de papel. Dejemos ahí sola la pluma. Vale. Un ángel llorando tiene sus manos rezando. Teniendo un rosario entre sus dedos. Estas imágenes me ponen nerviosa. Vale. Este me dice lo mismo. Está cerrado. ¡Qué bien! Siempre me dejan encerrada. A ver... Si esto me dice lo mismo. Lo siento, lo siento. Ah, vale. Joder, que podía mover eso. Lo siento, señor invisible. Creo que te he matado. Bueno. Hay algo brillando dentro. Cojámoslo, aunque no me da muy buen presentimiento. ¿Qué ocurre? Mi mano está atrapada. Eh, Zeta. Zeta. Dios mío, recuerdos de Madfather. No. Uf, vale. Vale, has conseguido una canica lavanda. Bien. A ver, aquí me dice algo. Te parece sangre. Vale. Sangre escarlata gotea del escritorio, lentamente ensuciando el suelo. Bueno, siento haberte matado, señor escritor invisible. Vale, están aquí estas canicas y esta no sé si la tendré que poner aquí. O sea, parece que van en este orden. A ver. Canica lavanda. Perfecto. Pues ahora hacia arriba. Aunque no hay suficientes habitaciones para las seis gemas, ¿no? Veamos. Eh, flores. Es tan bonito. Es una pena que esté tan polvoriento. Ojo de que se has tomado a la ventana. Eh, la boca de la tetera está lleno con moho sucio. Muy bien. Gracias, pero creo que no voy a beber de eso. Tiene un olor rancio. Vale. Parece que está pintado. A ver. Ojos. Señorita. Sí, ¿quién está ahí? Dime, señorita. ¿Cómo se ve el cielo hoy? Ojo. Es azul. No lo sé. Está lloviendo. Y no lo puedo ver desde aquí. Técnicamente valdría tanto la segunda como la última. Porque tampoco... O sea, si pone que la ventana está pintada, tampoco lo puedo ver desde aquí. Bueno, voy a decir la de no lo sé. Ya veo. Gracias. Toma, puedo escoger esto. Oh, vale. Pues parece que esa era la correcta. Lo que no sé es si también la última habría valido como correcta. Vale, has conseguido una canica azul. Ah, vale. También nos habían encerrado aquí. Se ha ido. Perfecto. Vale, entonces esta debería ponerse aquí. Vale, canica azul. Insertar. Vale, entonces tengo que volver a la habitación de antes, parece. Está atascado. Forzarlo. A ver qué ocurre si lo esfuerzo. Esto está muy oscuro, ¿no? Vale. ¿Qué ha ocurrido mientras no estaba aquí? Vale. Escarlata se cae de los pétalos de las flores. La superficie del espejo ha sido ensuciada con sangre fresca, que gotea por el marco hacia el suelo. Bien. A ver, aquí parece que hay algo. ¿En serio? ¿Un dedo? Gran comienzo, ¿no? A ver, parece que apunta a la izquierda. No sé si me dirá algo. Iluminado por el sol, entre el agua y el fuego, descanso en el lado oculto de la luna, esperando tu despertar. ¿Qué significa esto? Vale, creo que mejor nos vamos de aquí cuanto antes. Vale, pero no he conseguido ninguna canica. A ver, decía entre el agua y el fuego. Se referirá a las canicas entre el agua y el fuego, que también es la luz de los candelabros estos. Bueno, farolas más que. Entre el agua y el fuego solo está la ventana. Hay algo en el marco de la ventana. Ah, vale, perfecto. Dorado. Vale, pues pongamos aquí... Canica morada. O sea, morada. Dorada. Vale, ¿ahora qué? ¿No se ha abierto nada nuevo? Quizás mi espejo de bolsillo encajaría aquí. O sea, que tengo que ponerlo ahí. A ver, veamos. Espejo de bolsillo. Igualmente, yo había leído que se aconsejaba siempre tener el espejo contigo. O sea, supongo que si lo pierdes consigues un final malo o algo de eso. Debería cogerlo de vuelta. Vale. Supongo que si lo dejas o no te deja continuar o consigues un final malo o algo. Pues, venga, continuemos. Creo recordar que era cerca ya de aquí donde terminaba la demo. No puedo entender la letra. Los lomos de estos libros están destrozados. No puedo leer los títulos. Otra muñeca. ¿Qué muñeca más extraña? A ver, espejo. Hay un gran espejo aquí. Mmm, tampoco hay reflejo ni nada. Vale. No se mueve. Espera, ¿no se mueve? ¿Pero está sonando? ¿Eso cómo es? La luz me está cegando. A ver, aquí hay un libro. Es un diario. Hay algo escrito en la portada. El pequeño santurrón. El pequeño santurrón. Vale. Vivía una vez en una pequeña aldea cuando era joven. Pasé mi juventud con trabajo duro y noches frías sin poder dormir. A menudo soñaba con un futuro mejor. Uno que pudiese llenar mi estómago con dulces lujosos y filetes grandes y caros. Un día escuché a una mujer mayor hablar sobre un extraño rumor. Dijo que había una cierta persona cumpliendo deseos en el bosque a cualquiera que se atreviese a invocar un cierto nombre. Alguien que no era muy... humano. Hola, muñeca. ¿Qué ha ocurrido? Veamos. A ver el espejo. Se está moviendo como si fuera agua. Adiós. Vale, creo que era aquí donde terminaba la demo, si no recuerdo mal. Es que la jugué hace muchísimo ya. Ojo, la verdad es que los gráficos son preciosos, eh. Tanto el dibujo como el pixel art, todo. Parece un espejo normal. Está cerrado. El pomo de la puerta está atascado. Una calabaza que ronca. ¿Está esta calabaza roncando? Me hace gracia. A ver, estas me dicen algo más. ¿Está mirando hacia aquí? Oh no, mira a otro lado antes de que te vuelvas piedra. Ni que fuese medusa. Solo pretende que estás dormido, o si no te atrapará. Las calabazas. Las calabazas. Mira, aquí hay otra. ¿Estás buscando algo? ¿A qué te refieres? Vale, no me dice nada más. Vale, me dice lo mismo de antes. Bueno, aprovechemos para guardar. A ver. Mi mano. Vale, no puedo pasar. No quiero tocarlo. Vale, entonces si todo está cerrado, ¿qué tengo que hacer? A ver. Por abajo no puedo ir, ¿no? No. Pues, qué bien. Esta calabaza se estaba ofreciendo a ayudarte. Podrías haberle pedido ayuda. A ver. Eh. Cegado como sacrificio por aquellos desalentados, robado por el justo juego de niños, izquierda y derecha, tomado por la mano. Nuestro pedido es tu demanda. Vale. Ah, vale, ahora puedo ir. O sea, tengo que hacer un puzzle relacionado con esto. O sea, cegado como sacrificio. Vale. O sea, parece que tengo que ir por ambos caminos. O sea, parece que tengo que ir por ambos caminos. O sea, quiero que... Pobre chica. Satisfacción, 1800 Una mujer se sienta en un trono Envolviendo sus manos alrededor Del cuello De un niño pequeño sin expresión Muy bien, muy bonito ¿Qué es esto? Amuleto calabaza No sé para qué sirve eso ¿No me aparece aquí? Vale No me importaría que me quitasen el interior Siempre y cuando me volviese Una deliciosa tarta de calabaza Dios mío A ver, aquí hay otra ¿Sabías que las flores de calabaza Son comestibles? Vale, gracias por decírmelo Salvación, 1722 La pintura de una mujer Tumbada en la cama Rodeada de representaciones De la muerte y demonios Extrañas pinturas Vale, castigo, 1538 Una mujer une sus... Sí, una mujer une ambas manos Mientras su pelo arde En llamas escarlata Extraños cuadros Ilusión, 1760 La pintura de una aparentemente importante Mujer aristócrata Rodeada de varias mujeres jóvenes Desesperadamente agarrándose a ella Retribución, 1598 Retribución, 1598 Reunidos en una habitación dorada Varias mujeres sonrientes Son testigos del asesinato De un niño recién nacido por decapitación Ah, muy bien Una pintura realmente horrible Entumecido, 1633 Manos esqueléticas alcanzan a una mujer Bailando apasionadamente entre las llamas Se ha pintado por encima Novia virgen, 1666 Una mujer pálida como un fantasma Está sentada en una silla de madera bien tallada Llevando nada más que un velo ligero blanco Legítima dominación, 1543 Varias mujeres están en una calorada celebración Bailando sobre los cadáveres de numerosos hombres Eh, bien Destino, 1843 Agarrando la daga clavada en su pecho Esto es igual que antes A ver Una mujer se hunde en el fondo del mar Con una sonrisa malvada en sus labios Vale Oh, Dios mío, esto parece ir Con cuadros que interactúan Agua oscura y turbia Gotea sin fin De debajo del marco de la pintura Vale Ay, bueno Creo que antes de nada Que he estado aquí un buen rato Voy a ir a guardar No vaya a ser que ocurra algo Y tenga que volver a hacerme todo Ah, por cierto La música no existe Ahora Bueno, igualmente solo nos queda un cuadro Pero Es que no sé Esto no me ha dado muy buen rollo Ay, yo conozco a este artista Vale Fraternal 1844 La pintura de una mujer segura Una mujer muy bella ¿Y ahora qué? Eh Vale, la pintura me habla Dios mío Esto me recuerda mucho a Eve Hey, pequeña Vuelve aquí Disculpa, señorita Sí ¿Podrías por favor Mostrarme lo que tienes ahí? ¿Qué debería hacer? Uh Esto no me gusta nada O sea Ya dije antes Que recomendaban nunca Deshacerte del Espejo de bolsillo Así que voy a decir que no Lo siento Pero no puedo dejar Que tengas mi espejo de bolsillo Ya veo Está bien entonces Siento haberte molestado Aunque aún me encantaría Mirar más de cerca Ese maravilloso espejo tuyo Eh No sé Bueno, acabo de guardar Así que puedo probar a dárselo ¿Has cambiado de opinión? A ver, dárselo Está bien Solo ten cuidado Era mala Lo sabía Ahora seguro que me da Game Over o algo Me quedaré con esto Muchas gracias No Por favor Devuélvemelo ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar? Haré lo que sea Por favor Solo devuélvemelo Qué generosa eres Aceptaré encantada Esa oferta entonces Estoy cansada De ser mirada Te ordeno que tomes El ojo izquierdo De esa mujer Si quieres vivir Eh Vale Resístete Y en vez de eso Tomaré el tuyo ¿Qué hago? Ay pobrecita A ver Dice Estoy cansada De De que te miren O sea De que me miren O sea Por un momento Cuando dijo eso Yo creía Que me iba a meter A mí en el cuadro Y ella iba a salir A ver Si dice De que la miren Tendrá que ser alguien Enfrente Jue Pero a esta Ya solo le queda Un ojo Encima ¿Quieres que la deje ciega? No sé Qué hacer Bueno Pues quitémosle El ojo Lo siento Te maldigo Annalise Ah puedo moverme Oh No Mierda Vale No esperaba Que fuese a tener Que huir Vale Tengo que prepararme Para correr Me dejan cargar Directamente Vale Volvemos a estar aquí Así que vamos a prepararnos Para correr Tío No me da tiempo Vale No esperaba Que fuese a estar Cerrado Eso Has conseguido Un ojo azul Vale ¿Y mi espejo qué? A ver Voy a guardar En otra No sé Si podré Volver a entrar Ahora es seguro Me dicen algo diferente Las calabazas Se han vuelto oscuro ¿Verdad? Ahora lo has hecho Algunas veces Los culpables Son lo suficientemente Afortunados Para poder huir Sin ningún rasguño Malditas calabazas Realmente Tuviste las agallas Para sacarle el ojo Considérame Y tu fan número uno ¿Pone algo diferente? Todos los ojos De las mujeres Se han sido arrancados Dios mío Qué mal rollo ¿No? Se lo merecía Desde ahora Siempre seré La número uno No puede ser Toma Aquí tienes de vuelta Tu pequeño juguetito Santificación Mil no No 1890 La pintura ha sido arrancada La mujer que estuvo ahí una vez Ya no es reconocible Lo siento Vainglory O sea Algo como Gloria inútil Gloria en vano O algo así 1890 Una mujer ríe Desde lo más profundo De sus pulmones Agarrando Un parche Si un parche De ojo manchado De sangre En su mano izquierda Dios mío No quiero estar aquí Más tiempo Sí Vámonos de aquí Ya anda Ya tenemos de vuelta El espejo de bolsillo Así que no necesitamos Nada más En esta habitación Vale Entonces supongo Que en la otra Tendré que conseguir otro objeto No sé si será otro ojo O qué Vale Ojo azul Vale Un ojo pegajoso Con un iris azul Pues nada chicos Lo vamos a ir dejando Aquí en esta parte Quería al menos dejar Terminada la parte De la puerta izquierda Así que vamos a ver Si volvemos al título Creo que es aquí Vale Pues bueno Se ve bastante curioso Por ahora Y la verdad Es que los gráficos Del juego Están geniales Lo han hecho muy bien En ese sentido Ahora a ver Qué tal está la historia Según la vayamos avanzando Pues nada chicos Espero que os haya gustado Esta primera parte De Pocket Mirror Y bueno Espero que el tema De la traducción Haya estado bien Reconozco que algún punto Lo voy a tener que cortar Porque había una palabra Que no me sabía Y cosas así Pero bueno Mañana voy a grabar Debris 3 Por fin lo vamos a continuar Así que la siguiente parte De Pocket Mirror Quedaría para el lunes O sea Mañana subiría Únicamente Debris Así que chicos Pues muchas gracias por ver Comentad Suscribíos y demás Y adiós Feliz cumpleaños Yukiko Oh Se ha cortado Qué bonito Qué Feliz cumpleaños Me metes a su susto Para esto Sep Feliz cumpleaños Yukiko Cómo sabes Eso no importa Eso no importa Y ya no importa Eso no importa Pero Ahí Y ya no importa No importa Gracias.